Ya, ahora si Comenzamos con lo primero Lo más básico, configuración de tu cuenta Cómo tú puedes mejorar el rendimiento de tu cuenta Y cómo tú puedes también mejorar lo que viene a ser la velocidad en la cual tú reaccionas Muy simple, vamonos al engranaje de ajustes Y no vamos a ver gráfica en este momento Vamos a verla si hay día, pero no en este momento Sonido tampoco, es algo que voy a tener que más o menos comentar hace un rato Controles tampoco por el momento Mapeo, aquí es donde nos quedamos El mapeo de teclas, ¿sí? Tenemos múltiples teclas, para todo, para todo, para todo hay teclas Para toda acción dentro del juego hay una tecla Entonces, en este tipo de casos, en el nivel competitivo Se usan teclas específicamente para cada acción Porque te reduce el tiempo en segundos Que son muy importantes dentro del competitivo Hay momentos en los cuales te pique a alguien Y le dices, uff, si hubiera tenido un segundo más Yo creo que hubiera reaccionado a tiempo, ¿no? Entonces, es por eso mismo, por lo cual nosotros le damos un botón específico a cierta acción Sea la de recolectar algo Sea la de, no sé, agacharse, tumbarse, interactuar Ahí las tengo, ¿no? De que las leo Apuntar, alternar, mirar, enfundar, equipar, inspeccionar Todos los que terminen en ARR, realmente, ¿no? De las más importantes que les puedo yo decir Los de las que puedo rescatar Tengo estas de acá, digo Que ya están configuradas, obviamente Creo que las voy a poner por defecto Me voy a arriesgar a ponernos por defecto, ¿ya? Solo para ustedes Ya les puedo hacer por defecto Y es que de tantas lands que he estado yendo acá O sea, acá en mi propia ciudad Y también afuera que hay un parcito No he ido muchos Ya sé cómo es que puedo configurar mi propia cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirar Avanzar, log básico, ASWID Lo dejo en tal cual Caminar, yo lo tengo en otra tecla Que no sea el control Control de la izquierda Si no, lo tengo en C ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agacharme lo tengo en control Entonces, vas cambiando una tecla Y si ya la puedes Si ya la quitas de su tarea, por así decirlo Puedes rápidamente irte a otra función Y colocar esa tecla Para que así no se te pierda la noción De qué tecla está libre Y qué tecla no Porque sí, a veces Hay momentos en los cuales Le pones una tecla A una acción Y estás quitándola Esa tecla De la acción Que ya estaba preestablecida Por defecto, ¿no? Entonces, en este caso Algo importante Que les puedo mencionar Es que Individualizar el saltar y pasar Te va a servir un montón ¿Por qué? Porque la acción De saltar a pasar En una sola tecla Que es posible hacerla A veces te juega unas malas pasadas Como en situaciones En las cuales no querías Pasar A la estructura El edificio El muro Lo que sea Simplemente querías saltar Encima de tu mismo lugar Y no te salió Entonces yo lo que le hago Es ponerle saltar el espacio Que es lo más clásico Que hay en PC, por así decirlo Si, en PC Y solo salvar obstáculos Lo pongo En el mouse 4 No, mouse este Claro, mouse 4 Que es este de acá Este botoncito Eh A ver Voy a aprovechar que tengo cámara Para internet En este botón ¿Por qué? Porque con el de arriba Yo hablo No todo se habla Con el botón del mouse Pero yo sí Yo hablo con el botón del mouse Y salto los obstáculos En el PUBG Con el botón de acá El de abajo Entonces ya vamos a ir Configurando poco a poco En este caso a mi configuración Yo no tengo muchas cosas En las teclas Pero es que recién Lo estoy haciendo Y por eso mismo Vamos a hacer el video hoy día Eso sí Cuesta un montón adaptarse Así que no piensen Que la primera Ya van a mejorar Su tiempo O van a mejorar Su forma En la cual van a poder Ustedes Aumentar el rendimiento Agacharse Ya les dije Que lo he configurado He cambiado el caminar Por el agacharse Las teclas Y el tumbarse Se mantiene con Z La verdad Me va bien Que esté con Z Interactuar con F También me va bien Aunque Aunque He pensado En ponerlo en otra tecla Que no sea la F Lo he pensado Pero por el momento Que se quede en la F No hay problema Les recuerden Que el interactuar Te sirve Para abrir paracaídas Para abrir puertas Cerrarlas Para entrar a vehículos Para salir de vehículos Entre muchas otras cositas Que yo creo Que son las básicas Las que menciono De esas 5 Luego Alternar perspectiva Te sirve únicamente Si eres jugador De TPP Así que en este caso A mi no me estaría sirviendo El alternar perspectiva Sinceramente No me estaría sirviendo Pero si hay una que otra Situación en la cual Yo voy a jugar TPP Si lo pones Tu alternar perspectiva Con la letra que quieras En este caso No me va a servir Así que Ya sé que tengo La letra V Libre Para poder utilizar En cualquier otro caso Correr automáticamente En competitivo No te sirve Pero En casuales Si ¿Por qué? Porque competitivo Tienes que estar Cada minuto de la partida Y cada segundo de la partida Concentrado Y dentro del juego Así que correr automáticamente Únicamente Te va a servir Para que cuando estés En tu casual Te tengas que ir Y tengas que No sé Salir a algún lugar O ir al baño Y decir Saben que chicos Yo voy corriendo Y ahorita vengo Si no vas perdón Te muevo el juego Y voy corriendo Automáticamente Pudro ayúdame a configurar Y crear la sesión De PULPUG Yo uso la de 1900x1080 Ahorita llego ahí Voy a hacer un video De una hora Va a ser un directo Perdón de una hora Estoy ahora mismo En mapeo de teclas Hablando sobre la configuración De teclas Tal vez Si aumentamos Si aumentamos La cantidad de gente Que lo solicita Yo creo que si puedo Saltarme esta parte Hacer lo básico Rápido E irme a lo que desean ¿No? Pero para eso Gentita se suma Al stream Ahora Como lo comentaba Corro automáticamente No me sirve a mi Como jugador Pero el Numblock Si me sirve Ponerlo Porque en realidad Es una tecla Que está muy lejos De mi mano izquierda Que es la mano Que utilizo para El teclado ¿No? Entonces yo creo que el Numblock No va a ser una tecla rápida En sí ¿No? Si lo dejo como el Numblock Ahora La vista libre Sirve un montón Déjenla como está Si es que ya están acostumbrados A usar el LAL Para la vista libre Yo ya me acostumbré muchísimo Hay algunos que todavía No se acostumbren Me han comentado Y la pueden cambiar De tecla A cualquier otra ¿No? Pero recuerden que la vista libre Te sirve para mirar alrededores En el caso del FBP Te ayuda a mirar A una vista de 260 grados Creo Más o menos Una vista normal Como ser humano Creo que la 260 no llega La 200 llega No es mucho 200 más o menos Por ahí Otra cosa La vista libre En TPP Si te ayuda a mirar 360 grados ¿Sí? Bueno Ahora vamos a la picante ¿No? Esto de fuego De apuntar El ADS Acá hay que ser Bastante detallista ¿Por qué? Porque en competitivo Las personas Usualmente no tienen esto El ADS Al apuntar No lo tienen En una misma tecla Yo creo que soy De los pocos De competitivos Que lo tienen ahí Pero es que Todavía No se me Dio desinformación A mí ¿Me entienden? O sea Yo también Al igual que muchos De ustedes Que están viendo el video Y que recién están escuchando eso Tampoco sabía Que el apuntar Y el ADS Cambiarlo Te da mayor velocidad Al momento de hacer el ADS Te da Las personas que digan Que no les da velocidad Están equivocadas Porque sí les da mayor velocidad Al momento De usar el ADS El apuntar Les voy diciendo Es cuando tú Simplemente presionas El segundo clic derecho Y te mantienes Sin Utilizar la mira Solamente utilizando La perspectiva Entre comillas De tercera persona Entre comillas digo Porque En primera persona Cuando lo haces Te queda simplemente Apuntando con el arma Pero sin usar La mira De hierro O la mira punto O la mira por dos O la mira que tengas ¿No? El ADS es para usar esa mira Mira de hierro Mira de punto Mira por dos Para arriba Cualquiera de esas Entonces Cuando tú lo usas Y le tienes un botón asignado Único A eso Es un poquito más rápido Y sirve un montón En competitivo Le sirve un montón A la gente que lo juega Eso sí Cuando saltas Se torna un poco extraño Porque cuando saltas No puedes disparar Es algo que únicamente Creo que Pocos hacen Y lo hacen muy poco Porque a veces Se juega en contra ¿No? Saltas y Pá Tienen la cabeza Pero en fin Es un pequeño dato Medio tonto que doy Pero es un dato Al fin y al cabo Va a sumar A las personas Que lo hagan Personas que no lo hagan No hay problema En fin El ADS te va a sumar Un poquito más Si le pones una tecla individual Yo todavía no lo tengo puesto ¿Por qué? Porque todavía estamos En temporada de LLIC Ya la semana que viene Acaba Y significa que yo Ya no voy a tener competencias De PUBG Entonces Voy a estar un poco más libre Tal vez no me dedica mucho Al PUBG Voy a estar un poco En otros proyectos Algo personal Estudios, etc De hecho de por sí Ya está esta semana Y la que viene Acabo estudios Pero voy a estar libre Para hacer otras cosas Que quiero Como comunicador No tanto como Este Jugador de PUBG O como quieran Llamarlo ¿No? A esto Así que Yo creo que Ya más o menos A la mitad de julio A mitad de mis vacaciones Voy a Volver a entrenar un poquito Para Probar suerte En la fase 3 Y ahí recién Le voy a dar A esta parte de acá Que dicen De ADS ¿No? De Separar el ADS De la puntar ¿Por qué? Porque eso requiere Un entrenamiento No van a pensar Que le van a colocar El ADS Y ya van a decir Oye Pego un montón ¿No? O oye Me sirve un montón No Porque toda configuración Toda alternación En tu Forma de usar Ciertas cosas Siempre requiere Una preparación O por lo menos Algo mínimo De experiencia Para que Funcione De manera correcta Así que No esperen milagros Esa la primera Luego alternar visor Oblicuo Perdón Aplico Sirve un montón Pero Pero si es que No tienes el visor No te va a hacer Río de nada Yo lo mantengo Con la tecla Que estaba Porque al final Al cabo Sirve usar el ALT Con el Clic derecho El recargar En R Lo saben Siguiente arma Tal cual Arma principal 1-2 Lo clásico Acá es el detalle En donde yo voy a entrar Que Armas o rajadizas A veces lo quito Porque La pan Usualmente No la saco O sea Si lo dejo en 5 Y todo Pero Perdón El arma corporal Con el 4 A veces la saco A veces no Y yo creo que aquí Podría poner 4 y 5 Como granada Y smoke Ronald ¿Qué tal? De ahí te puedes sumar Tranqui O sea Puedes ponerte al día rápido Pero he hablado Hasta el momento Sobre ADS Y sobre Saltar y Saltar y hacer el crunch Nada más Por el momento Acá estoy Esto es lo que Trato de decirles Armas o rajadizas Vienen a ser Todo lo que viene a ser Granadas Flashes Molos Y nates Bueno granadas Y Mbox Perdón Alternar entre modos de disparo Sirve un montón Si tú tienes otra tecla Que no sea la B Para modos de disparo Normal lo puedes cambiar Pero En la mayoría de shooters Por no decir todos El modo de disparo Se alterna con la B Hay algunos en los cuales Se alterna con la X No me acuerdo en cual Pero no nos alterna con la X Así que Cuidado con eso Mirar izquierda Derecha Y me parece correcto Que sea en Q y E Porque está justo al lado Del botón que va Hacia adelante Bueno El botón que usas Para caminar hacia adelante Enfundar el arma En X Es la verdad Un botón que sirve un montón Tal vez en X No estaría muy bien Que digamos ponerlo Pero Esta tecla El mapeo de teclas Te va a servir un montón Ya que hay momentos En los cuales Si necesitas correr sin arma Para llegar a ciertos lugares Sabemos que Al correr con arma Te baja un poquito La velocidad de movimiento A comparación de correr sin ella O ponerte alante de la espalda Aunque es algo Físicamente No probable Porque obviamente Si corres con arma en la espalda Por más que la tengas en la mano Es lo mismo El peso es el mismo Equipar ganada de fragmentación Equipar ganada de aturdidor Equipar ganada de humo Esto si sirve un montón ¿Por qué? Porque cuando estás looteando Un crate Tú no tienes tiempo Para estar con la rueda Del ratón Buscando a detalle Lo que necesitas En este caso Yo creo que la que deberíamos De únicamente equipar Es la de humo Por varios motivos Primero Porque Cuando tú estás Jugando En una manera Tryhard En un casual O por lo menos De una manera competitiva En una scream O un torneo Lo que más vas a necesitar Van a ser los humos A comparación De las fragmentadas Si Las fragmentadas Sirvan un montón Cuando tu equipo Es agresivo Cuando tu equipo Juega el choque Bastante Las fragmentadas Las vas a tener De seguro Muchas Vas a tener como Tres o dos En las humos Tal vez tengas Una o dos Pero en este caso Las humas Te sirven un montón Porque bueno Puedes ayudarte A hacer una pared O un camino A salvar a tu compañero Tirándole una humo Para que no le disparen Yo sé Que hay múltiples Formas de uso Usar el humo Pero entre las cuatro Armas arrajadizas Que tiene el juego Me parece que La granada de humo Se lleve el MVP Por el momento ¿No? Tal vez Más adelante Podría hacer un tipo De Tier list Entre granadas de humo Armas, etc Pero por el momento Me parece Personalmente Una apreciación Así Que la granada de humo Es la que se debería llevar El botón Acá entre estas cuatro De equipar ¿No? Porque es más rápido Para abrir un botón Y ya te llevas el humo Eso sí No recomiendo usar Otro botón más Porque te vas a confundir Un montón Por el momento Por el momento Equípate un botón A la vez Hasta que te acostumbres Y te acostumbres Una vez que ya sepas Que botón estás usando Para recoger la granada Y Voy a repetirlo Aunque suene raro Y aunque mecánicamente Ya sepa Dónde presionar Sin necesidad de verlo Quiero que hasta ese momento No asignes otro botón más A equipar Porque si no te vas a confundir Un montón Ya Voy bajando Lo del ADS En lugar de ADS Ustedes ponganle Usar mira Ponganle eso Como la palabra de ADS Porque si no Se van a confundir Un montón Entre ADS Y apuntar Y le ha pasado A jugadores competitivos Que se confunden también Ya Aumentar la calibración a cero Tipo de retícula siguiente Tipo de retícula anterior Esto sirve más o menos Para las miras De por dos Y por tres Esto es más que nada Me parece para No sé si ustedes han visto Que en la mira Punto rojo Tienen hasta cuatro tipos Diferentes De crosshair Porque eso es una crosshair Esto es para esto Para cambiarla Para cambiarla Crosshair De color Para cambiarla De modelo Sirve un montón Si Sirve un montón Yo creo que para cambiar De color En la por dos Y en la por tres Pero para cambiarla De crosshair De por si Es en la holo Y en la punto rojo Únicamente Y en la holo Con la por dos Y la por tres Es para únicamente Cambiarle de color Del verde Al rojo Déjenlo como está El page up Y el page down No son botones Que ustedes Vayan a utilizar Muy seguido Y únicamente Es para cambiar La calibración Así que cuando te la pones En cualquier momento Apuntas el pinzo Y te pones a ver Que colorcito Te sienta mejor Y además Que esto se guarda Así que no te preocupes Esto se guarda Una vez que lo hagas Ya nunca más Vas a lograr hacerlo A menos que quieras Cambiarlo Luego Restablecer puesta A cero Es para la compensación De las miras De a cero Por ocho Y por quince Esto viene a ser Más que nada Me parece Para lo de la Calibración Ya Tenga mucho cuidado Esto es una partecita En la cual Las miras Se ponen a calibrar No sé si han visto Que en la por seis La por ocho Y la por quince Creo Son las miras largas La por cuatro No me equivoco Pero las miras largas Tienen una calibración De metros 100 metros 200 metros 300 metros 400 metros 500 metros Esto sirve para esto Los que todavía No sepan a detalle Cómo funciona esto Les recomiendo No tocarlo Y dejarlo En 100 metros La calibración De su mira Porque es lo más clásico Lo más básico Y no te vas a confundir Así los tiros Se van a quedar Donde tienen que estar Según tu experiencia Que ya tienes Como jugador ¿No? Contener la respiración Me parece muy correcto Que sea en el shift izquierdo Es el shift más cercano Al control En el cual tú puedes usar Contener la respiración Y agacharte al mismo tiempo Obviamente sí Que el meñique va a forzarse mucho Pero es un sacrificio Que se hace ¿No? Por ejemplo Algunos jugadores Ya tienen toda la mano Media rara Pero son cositas que pasan Por darle Al pubgi ¿No? Voy a ver un poco esto Pongo el directo Y no hay tipo de notificación todavía Ahora sí Bueno, continúo El objeto Esto es lo que yo he configurado Pero se me ha borrado Usar botiquín Acá se me borró La parte de abajo Nada más Bueno, genial Usar botiquín Lo pongo en el 7 Háganse la imagen mental Que yo inclusive Voy a levantar mi teclado Para apoyar un poco La teoría que estoy manteniendo Por el momento Miren No es por lucir Ni nada Ya Pero Por acá Sí, por acá Háganse la imagen mental De que Este es el botón O sea De que a tu izquierda Del teclado Están Las Las medicinas más Más grandes ¿Ya? Las medicinas más grandes Están a toda tu izquierda Y hacia El borde de tu mouse De tu teclado Perdón Están las medicinas más rápidas Las que te cuestan menos tiempo Entonces yo lo tengo así En el 7 Vean ahora su teclado No me ven a mí Si ven al teclado Ya Ya dejan de verme Ven al teclado Botón 7 Todo hacia la izquierda Todo más adentro De lo más largo de tu teclado Están las medicinas grandes Los boosters grandes Y nada más que eso 7 y 1 Yo lo tengo así Por ejemplo acá Analgésico Uy Lo puse en el Ah no Es que está con esto acá Ahora ¿Qué desconfigurado? A ver El correr rápido creo Corre automáticamente No No es para poner nada Por cierto En fin Lo voy acá Ya Se dan cuenta Que es diferente Numerador y todo esto Es por algo Mira Rayos Ahora sí Ahora sí Ya Numerador 8 Dice No dice 7 Ni dice 8 Ni dice 9 Dice numerador 8 ¿Por qué? Porque el Pocky se maneja así Para que puedas tener Una mejor gama De uso de botones Teclado Ahora Objeto de curación Yo lo tenía Yo lo tenía Ya dije Que hacia la izquierda Las curas grandes En el medio El 8 Y el 2 Están las curas medianas 8 En el botiquín Y 2 En el energético 3 3 La bebida Energética Que es la bebida Más rápida De ingerir Las vendas En el 9 Obviamente Por la rapidez Que tiene el mismo Y objeto de curación En el 5 Ahora ¿Por qué? Voy a explicar eso Y objeto de potenciación En el 6 Perdón Porque si yo tengo El mouse ocupado Obviamente Porque me estoy curando Porque uno se cura No se va a mover mucho Presiono rápido El 7 Y sé que voy a usar El botiquín Presiono rápido El 8 O sea Ya sin ver esto El 7 Voy a ver ahorita La pantalla de acá El 7 Lo uso para el botiquín El 8 Lo uso para Lo que es El medkit Y el 9 Lo uso para Lo que es la venda Entonces Mi mano Se acostumbra A que El dedo Índice Es para curas rápidas El dedo del medio Es para Lo que son Las curas Más grandes Y El último Se encarga De las curas Pesadas Por así decirlo ¿No? Entonces así No tengo que estar Pues Pensando Que presionar Simplemente Automáticamente Y a mí Mi mano sabe No Es algo que te vas a acostumbrar Y te vas a acostumbrar Ahora ¿Por qué el 5 Y el 6 Se diferencian En algo? Y es que El 5 Lo estoy usando Para Las curas Usar Únicamente curas Por más que yo tenga O no tenga Curas Grandes O lo que sea Usar curas Y el 6 Para usar Directamente potenciador Ahora Esto Esto no Esto no debería De ser así Pero Lo he puesto de esa forma Porque a veces Yo me olvido De lo que tengo En la mochila A veces No siempre Y Puedo presionar un botón Tal vez que no me sirve Entonces yo cuando esté En un momento de apuro De crisis Presiono el botón De usar potenciador Si quiero usar potenciador Y usar El objeto de curación Si quiero usar El objeto de curación ¿Me entienden? Pero hay momentos De calma En que si puedo entender La situación Con más claridad Y presionar el botón Que deseo Por el momento Lo voy a dejar En el 5 y 6 Para acostumbrarme Ahora Lo del vehículo Normal Ah Eso sí Esto ¿Por qué se le asigna Un botón a esto Al objeto? Porque es más rápido El consumo Y la En este caso La inyección Que te vayas a hacer De objetos de curación Objetos de booster Va a ser muchísimo Más rápido Que apretar el tab Y seleccionar Lo que quieras Ponerte encima ¿No? Por más que Estás esperándolo Y con el clic derecho Es mucho más rápido El teclado El uso de esto ¿Sí? Pruébenlo Traten de probarlo En el siguiente juego Que tengan ¿No? Ahora El vehículo Acelerar Sinceramente Vehículo Está de 10 PUBG lo ha puesto En los botones correctos Nada que Nada que decirles Eso sí A la gente que piensa Que la lancha No tiene potenciador Les voy diciendo Que la lancha Tiene potenciador Que viene a ser El turbo La lancha tiene turbo Sepan usarla La gasolina se va rápido Pero sepan usarla Otra cosa La moto No tiene turbo Por favor Dejen de meterle Chef a la moto No tiene turbo La motocicleta Acá sale Control aéreo Inclinar hacia atrás Inclinar hacia adelante Esto es súper básico Me divierta mucho hacerlo Voy a hacer De ahí unas clasecitas Ahora con la moto A ver si funciona ¿No? Y lo de inclinar A derecha Y a Inclinarse a la derecha Inclinar hacia La derecha Esto Esto es gracioso Porque sí existe Sí se puede hacer Se puede hacer Pero tengan cuidado Para los que no sepan De ahí voy a hacer Una clase de esto Porque realmente Manejar la moto En mapas Como Miramar Es súper complicado El Angel es súper fácil La verdad Súper súper fácil Sanok es un lugar Asesino Para la moto No se suban a ninguna moto No necesitan usar moto En Sanok Por favor Asientos de vehículo Esto es súper básico 1, 2, 3, 4 Para quien sepa hacer Lo que A mi amigo Losca le encanta Que es Cambiarse De asiento de conductor Al asiento Cualquier otro asiento Y disparar Mientras el carro Siga en movimiento Manténgalo como está No les va a fastidiar Para nada Yo sé que Simplemente es costumbre Luego Nadar hacia arriba Hacia abajo Bueno Nadar hacia arriba O bucear Está perfecto Con los botones Luego mapa Bueno La interfaz del usuario Mapa Marcar ubicación Esto de acá Por ejemplo Yo lo tengo así Esto Y ante ¿Por qué? Ahora me van a decir ¿Por qué? Hay algunos jugadores Que yo he visto de casual Varios streamers peruanos Puedes decirlo Que no tienen esto configurado De esta forma ¿Por qué? Porque no saben Tal vez O porque no tienen La experiencia necesaria Como para entender El por qué Primero Se le ponen El clic izquierdo Porque cuando tú Disparas Te reduce Tiempo De estar Marcando Individualmente A dónde Es que Se encuentran Los enemigos Simplemente Ya están Marcados Obviamente A menos que Están muy malo Disparando Y tu bala Esté a 500 metros Hacia la derecha Bueno perdón Ni siquiera Hacia la derecha Claro si Más o menos 500 metros A la derecha Donde está tu enemigo Olvídate Entonces tu marca Es mala Pero si tú eres bueno Disparando Y simplemente Le has fallado Un par de balas Por cerca De espacios Pequeños Un árbol De distancia Un pequeñito espacio La marca va a ser Correcta Al fin y al cabo Porque la marca Está cerca Al enemigo Entonces Me dices Pero entonces Siempre va a tener Que disparar Para poder usarlo Por eso mismo Le pongo el otro botón La T Es para cuando Tú no quieres Dispararle al enemigo Pero Si vas a querer Marcarlo Ya Yo lo puse en la T Porque para mí La T me parece Una tecla mucho más rápida Pero Te quita lo que es La tecla de voz Que también es la T Bueno te la quita Ya Pero Dejas de usarla En este caso Yo he puesto la Y Para hablar Así que no hay problema Con eso Yo creo Por el momento ¿No? Voy un poco para Para abajo ¿Dónde está? Acá Eliminar marcador Que se quede tal cual Yo lo he dejado así Marcar mi ubicación Igual con el Inks Aunque 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 Otro botón Estaría muy bueno Para esto Porque el Inks Está un poquito lejos De la parte izquierda De tu mano Dentro del teclado Minimapa ampliado La N está perfecta Seleccionar cantidad De objetos Esto es para Dividirlo en pilas Y yo creo que Con un Alt izquierdo Lo pasas a la mitad O simplemente Lo mandas a donde quieres ¿No? El Inventario con la Y O con el Tab Con el Tab Únicamente Yo creo Con la Y Hasta además Esa tecla Te puede cerrar Para otra cosa Rueda de objetos Arrojadizos Con la G O la F1 O la F2 Esas son teclas Que ustedes a veces No le gustan Pero si funcionan Un montón Rueda de gestos Rueda de gestos Si es que eres un jugador Que juega TPP Te va a servir La Rueda de gestos Así que Búscale una tecla Por ahí Que tengas disponible Ya sabemos Que la V No Porque la V La usas para cambiar De primera a tercera persona Lesa de misiones Yo creo que La P Es una tecla Un poquito lejos De donde debería estar Así que Puedes usar la I En lugar de la P Una tecla De distancia menos Te va a servir un montón Bueno Dos teclas De distancia menos Alternar Activación de guías De tecla Esto no creo Que cierra mucho Ajustes Obviamente No te va a servir mucho Para peleas Más que nada Yo estoy dando Los consejos Para combate Más que nada Para Game time Dentro del juego Pulsor para hablar Yo creo que no quieres Salud con tu rival A menos que Ya lo habías matado ¿No? Nuevo espectador Esto De acá Esas teclas que vienen Ya es para el que Castea ¿Si? Para el caster O para el camaraman Por así decirlo ¿No? Y no nos sirve No nos sirve a nosotros Al verlo Yo si tengo una configuración Para esto Pero no la voy a poner acá Porque obviamente El video no va para eso Así que ya acabamos Con lo que es Mapeo de teclas Nos hemos tirado 20 minutos en eso Quiero ver ¿Qué es lo que? Tres